ya no van a sufrir ya por este día es pajero en este tiempo pero ya está acompañado el hombre ya ya es diferente ya de categoría Don Mincho antes de sacar la maquillera se acompañó y dice que tiene una maquillera imagínese antes antes cuando estaba acompañado usted lo miraba con esa bota ya es un cambio es que es verdad porque es verdad porque le digo yo a Mincho y que no todo el día de pasar con esa bota ya es cansado pero vaya oye que está acompañado ya se pone tenis el hombre usted lo miraba antes usted con una jocachucha gris que ya aburrilla con esa azúcar o ya la cambia una negra se pone ajá ya la negra se pone negra hasta una cruja anda aquí imagínese o ya se arregla además la barba hace como quiera hace como quiera Javier que se miraba pero ya se... y cuando llegaba a grabar todo exprimido y todo mire cuando el empezó nos llegó empachado nos llegó empachado mal de amor mal de amor despechado despechado toda abierta Dios ojeras llegaba con ojeras si este hombre antes está vivo si el hombre antes está vivo por milagro de Dios que Dios nos socorra si este hombre y todo gracias a nosotros porque nosotros le hemos dado ánimo al hombre viéndolo bien normal fíjate que usted tiene que agradecer y la Cristin lo vino a componer más a la Cristin todavía te vino a terminar de componer porque te habías dado algo leper mincho ya medio lo dejé de componer la puerta la tenías algo flojita pero ya te la se formó ahí ya vamos a buscar con él para que te termes la leper es que uno hablaba de la verdad William si o no? si ahí está riquichichismo este mincho de esas pasadas que le sacaron se pasó igual a la... este es la rienda para criticar no es que mire no 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 es que a ratito soltala 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 que la lengua la tengo que quemar dale dale pues si Jonathan pues si que está de ahí el segundo pago que dio el segundo pago que dio Mincho después de que llegó despechado mal de amores es que fíjese es que fíjese es que fíjese es que mireme yo comprendo aquí a este hombre fíjese porque la verdad vos le empezaste a dar amor fíjese de que el hombre ha sufrido bastante unas humillaciones algo mero cañones verdad pero pues recuerde va que uno 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 tiene que contemplar a los hombres imagínese la mujer lo dejó y él todavía de caprichoso andamos haciendo sus cosas pero mire seguía ahí arriba seguía ahí arriba a echarse usted del cazo no ya no ya imagínese pero mire es verdad ah un año un año pasó en eso un año pasó en eso hasta el ladito hasta el ladito hasta el ladito hasta el ladito porque fue a los 15 años hasta el lado hasta el lado mi chaval no traigan siete espíritus un pedacito de ajo un pedacito de ajo un pedacito de ajo no el el rabanero el el guara choco está bueno miren afuera la chicha la mujer está bien helada pero él no la podía olvidar él no la podía olvidar imagínense los testigos que yo tengo allí pasó tres meses sin comer solo oyendo música música de los temerarios de los temerarios los buquis Vicente Fernández este vaya imagínese el laura como cuáles como cuáles las canciones tiene un poquito de mal en su vida sin mi vida no eres tú la de los temerarios sin mi vida sin mi vida sin mi vida llegando a Venemo este sin ti no puedo vivir este me partiste el corazón de la banda de M&S de la banda de M&S de la banda de M&S esa también la vieron vaya los besos de tu boca te extrañaré el color de tus ojos el color de tus ojos vaya el hombre pues a través del vaso que se iba a llevar todo lo que tenía y el hombre la botella tras botella no había salido me voy y salió con un maletín de esos deos viejitos un saco no no calles si te lo matamos toda la cabeza por el amor de dios este hombre me da bien malo pero quiere que yo lo comprendo yo lo comprendo porque pues un pasado cuadro así es un choo completo es un choo completo es un choo completo es un choo completo pero lo recuperamos pero lo recuperamos porque mire porque mire imagínese tu salvación cuando vos te entraste fue de la aventura ese ve? la silvia la silvia no nos demos paga si si la silvia le borró todo la silvia la silvia la silvia le ayudó gracias a dios pero está ahí la silvia y me está viendo gracias hija vos fuiste una pieza fundamental este hombre vos le diste la vitamina que le hacía falta vos le hiciste olvidar un poquito a la muchacha verdad ya que está arriba si porque se enamoró de la silvia se enamoró y este pues ahí hay videos donde el hombre llora por la silvia y no voy a dejar mentir porque si quieren revisen los videos que ahí está yo no digo nada que no sea verdad yo me voy a lo concreto a los reales y que diga pues si va vaya imagínese la silvia la bicha pues si va a pesar de que la bicha lo tenía esperate 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 para él porque la presión era bajada a pesar que la silvia lo tenía de mandilón y todo lo que tenía verdad porque lo tenía de un peleleva pero gracias a dios gracias a ella se recuperó un poquito vos te compusiste bicho y mira ve después 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 llegó la amarilla ¿eh? llegó la amarilla vaya no está ahí llegó la amarilla llegó la amarilla a pesar que primero se caían como para cuando le preguntamos cuando le preguntamos cual eran los más quien pesaba mejor si la maría o la silvia ah ya que la amarilla como ahí la tenía si la tenía java y el bicho no era bicho pero como dijo los amigos suscriptores va que lo de la maría solo fue reto y lo de la silvia fue real lo de la silvia fue real entonces yo sé verdad que como son hermanas y como es que parecen un poquito pues entonces pues como que él entró en un en un show ajá un show ella se imaginaba y de ahí seguía la otra y ahora con la bodoque que tengo aquí atrás verdad con la pedo que pedoquilla ya viste el comentario que dejó el chile ya viste el comentario que dejó el chile vaya que el que pone rapodo dice es porque el niño ya lo tiene vaya está confiante en él vaya verdad gracias chile fue el lindo comentario vaya entonces pues si el bicho le mandaba mensajes a la norma también y nomás adentrando es que estaba en un show el decepcionado pero es que como bien 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 dicen que los errores de la vida lo hacen a uno pues reaccionar reaccionar y le enseñan lecciones a este hombre le sirvieron tantos trompezones que ha dado si este bicho anda de milagro de milagro de milagro es que este hombre lo hemos recuperado lo hemos recuperado ya lo estábamos perdiendo ya lo estábamos perdiendo si ya lo estábamos perdiendo pero gracias a dios y con la ayuda de ellos y con los amigos y con los amigos suscriptores verdad dejen de estar secreciando de caso no me gusta a mi ya les voy a caer las chivas al sol a ustedes también esperen ay Dios mío no tenes nada que sacarme el hombre ya se formalizó verdad gracias a dios a mi me llega micho porque fíjate que se acompañó con la niña tita no le funcionó fíjate no pero eso fue otro rollo no es que ese es otro rollo ese es otro rollo fíjate vaya recuerde que cuando entró la tita pues si el hombre reinicio reinicio es que sintió ahí viene la mía dijo y por qué la dio de por qué la dio ya la dio ya la dio ya madura ya madura una mujer que ha hecho y le echa con cara y la cara donde la dejaste no pero es que la caro es que como la cara no la cara le metía y yo nunca la quiso pero aquí va la tita vamos con la tita la tita es que la tita fue una mujer fundamental una mujer ya madura ya experimentada la vida de todo de experiencia ya va cachimbona la mujer ahí está diarraga no derrajaba en nada diarraga ahí está berraca como dicen los colombianos berraca ahí está vaya el hombre cuando la vio micho hasta suspiraba ustedes se fijaban como se besaban en los videos yo le metí hasta la lengua no la paz que habían sacado somos primos de gran paz después de ese paso que es lo que siguió el hombre acompañó con ella se acompañó con ella si o no eso te sirvió para analizar a bien aprendieras a ser un hombre que tenía sus derechos y que tenía que ser esto trabajar y todo a enseñarle a los niños cualquier cosa algo productivo en tu vida eso le sirvió a la tita dale gracias a dios a la tita porque por ella por ella imagínate por ella ya te compusiste ya te compusiste no porque ella le daba chance de... si es que ella le daba chance de todo de todo imagínate y hacían las cosas juntos y todo va esa experiencia le dio una lección a micho pero de esa perraca bien cachimbona como dicen los mexicanos el final y el final es que el final lo tuvo es que el final lo tuvo o sea la Cristina la Cristina llegó en el momento... no el final de la niña tita con con Mincho cual fue? que Mincho la dio es que como? que Mincho la dio con quien? es que Mincho va osea Mincho ahí si entregó su corazón el hombre verdad? mas dejen sus celulares imagínense una infidelidad tampoco la podía perdonar el hombre si tampoco imagínense no 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 pues imagínense el hombre ya había cambiado ya había hecho todo y para una infidelidad no no a que allí si la cantió la nietita la regó la regó como dijimos en el santa de hoy en la y le decimos la palabra ahí lo hallamos con el saco de vuelta para acá para la casa William no se hacía 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 este Mincho lo va a ganar esta cosa y que pasó pues? hemos hablado que sea mentira? no 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 y que ríe pues? y que tapa? vaya vaya imagínense no pero pero tuvo dignidad tuvo dignidad eso me llega de Mincho y me llama a mi hey y me llama a mi chelona venía a recogerme y me dijo y lo fui a recoger yo yo lo fui a recoger a la casa y lo lleve para allá para donde el papá de vuelta vaya pero me llega porque tuvo dignidad si él hizo lo que un hombre tenía que ver y no se amargó la vida no se amargó la vida agarró sus cosas las metía en un saco dago y dale lo llevó que hombrecito vaya vaya imagínense y para eso están los amigos como estamos nosotros acá va la familia ajá la familia vaya mire que es lo que hizo el hombre? llamar a la chelona y decirle chelo me dejó la niña me traicionó y estoy hecho que me lleve el diablo vaya que es lo que hizo la chelona? agarró el carro como que era el diablo lo que iba siguiendo el mismo lo había ido el mismo lo había ido pero que es la culpa del chelito es la mala suerte es la mala suerte es la mala suerte es la mala suerte pero vaya bien bien como dicen bien como dicen después de la oscuridad viene la luz ajá viene la luz talia apareció la la Cristina la Cristina ahí salió la Cristina vaya gracias a Dios la mujer vaya mire esta feliz ya la Cristina hizo borrar todito ya y Mincho ya es que esto ha ido es que Wigan es que esto ha ido así mire y gracias a las etapas de tu vida Mincho han hecho un cambio de rojo te aguantas otro día vos vaya no me nos va a tirar otro pedo no y si lo vienen a tocar esta helado este hombre esta helado va y así vaya hoy que lo cuenten Micho como fue la el primer choque de la Cristina con ella no no ah no eso lo vamos a dejar allá no 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 esa historia esa historia la tiene que contar la media Cristina vaya Micho mira lo que sabemos que nosotros la Cristina hizo borrar todo ajá pero lo que vamos a decir la Micho es que nosotros allá de la Cristina no vamos a andar divulgando esto que estamos hablando acá no no allá vamos a hacer allí vamos a sacar la historia de Micho allá tiene que ser sincero que borró la boca suelta no inventado algo vaya vaya es verdad todo es verdad no hombre que todo es verdad Micho de todo lo que ha pasado usted la vida y todo porque si llegó despechado huele huele porque imagínese todo lo que yo he dicho están en video todo esto yo me he ido por video y video y video y video y video y le he dado pues si yo seguimiento a todo es que yo he estudiado y yo le he dado seguimiento a eso créeme Micho no siquiera para el estudio no sirvió pero para lengua larga no no es que no es lengua larga estás narrando la historia como le ha pasado a Micho durante el canal es que jonathan lo que lo que jonathan ha hecho y yo era recordar todo el pasado y cayó en la gloria porque porque si se enferma el niño chelona hay agua todavía en el hospital vaya le digo yo pero ha llegado a la gloria y sólo gloria le faltará que llamar y llegó la cristina vieron después de la oscuridad no porque es que no es pinta no es pinta no es pinta solo uno hay yo he hablado yo he hablado la realidad todo lo que ha vivido mincho en el canal ya saben lo que todos nosotros ya sabemos yo eso lo querido narrando que lo he acomodado exactamente pieza a pieza es muy diferente porque en mi mente a la que me trabajo y yo le empecé a ir dando pieza por pie porque ahí los vídeos están regados verdad que tienen que irse orden por orden entonces yo lo que hice fue hacer un resumen narrar todo narrarlo y ahora bien gordito miren pero pero ahora bien gordito miren ya los pantalones aquel verde ya no le queda ya los cambia los pantalones que talla es mincho XL es ahora 36 es pa por allá si no 38 6 es 36 un 35 un 35 va mincho 36 después del niño y camisa XL 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 ya vieron para la fila porque quieren verme más diferente más presentado va mincho yo lo quisiera ver a mincho así digamos con un pantalón de vestir una camisa manga larga pero un pantalón algo no tan flojo como este no un oso caldito mira un pantalón así como en la que anda huella no es chocado porque mira esto está flojito ve todavía está flojo vaya pero se ve un poquito más más ya se viera mejor va pero igual le da a tu gusto no nos vamos a meter en esto de igual manera voy a ver aquí el gusto de una manera voy a ver aquí en el canal ya cambiaste gente uno ha cambiado pues si que imagínese yo cuando diente todo chorriado todo no es que yo voy a hablar de mí ahora yo no voy a dar gusto lo de mí voy a aprovechar por aquí imagínese yo cuando entré como dentro yo con una camisa toda manchada una verde dentro yo imagínese todo chorriado todo comido las cucas entre yo que ni había que decir cuando te fuimos a meter a la manglera cuando me fui a meter a la manglera ni el hogar me quería imagínese vaya me daba asco imagínese cuando me preguntaron que si me gustaban las viejas o me gustaban los hombres que le respondía yo no la caro era tu novio la caro le decía yo pero yo por pena si por dientes me andaba muriendo que me gustaban los bichos vaya pues entonces este fue el pequeño resumen de Mincho y Jonathan y así lo vamos a ir despidiendo si quieren saber la historia de Jonathan no se pierdan los próximos videos porque van a estar buenas no se pierdan los próximos videos